No necesitas ser una maquilladora profesional para realizar este espectacular look de ojos. Basta con replicar nuestro sencillo método paso a paso. Los intensos colores de la paleta de sombras de Hypnose Drama Eyes ofrecen una espectacular y fácil alternativa al ojo ahumado tradicional. Paso 1, zona 1. Empiece utilizando el aplicador esponja para extender la sombra 1 de la paleta en todo el párpado móvil. Aunque este es un look atrevido, es mejor ir construyendo el color gradualmente hasta lograr la intensidad necesaria. Paso 2, zona 2. Utilizando el aplicador espátula, aplique la sombra 2 en el arco de la ceja. Después de todo, el look drama utiliza el poder del contraste para jugar con luces y sombras. Paso 3, zona 3. A continuación, con la punta del aplicador espátula y la sombra 3, defina la línea superior e inferior del ojo, asegurándose de que está muy próxima a la raíz de las pestañas. Humedezca la espátula y repita este paso para un resultado más intenso. Como puede ver, nuestro look empieza a tomar forma. Pero para lograr unos ojos ahumados perfectos, hay que acentuar la profundidad de la mirada. Paso 4, zona 4. Utilice el pincel con la sombra 4 para trazar una línea a lo largo de la cuenca del ojo, reforzando la intensidad en el ángulo externo del ojo. Exagerando la aplicación de sombra en la cuenca del ojo, aumenta la sensación de profundidad. Es lo que marca la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Paso 5, zona 5. Utilizando el aplicador esponja, aplique la sombra 5 con pequeños toquecitos en el ángulo interno del ojo. Esto añadirá un toque de luz y aumentará el contraste. Añada aún más intensidad a su mirada con la ayuda del lápiz Col. Separe cuidadosamente el párpado inferior hacia abajo para aplicar el Col a lo largo de la línea inferior de las pestañas. Intente que el trazo esté lo más próximo posible a la raíz de las pestañas. Puede utilizar el Crayon Miracle para dar más vida a la mirada. Aplíquelo a lo largo de la línea inferior de las pestañas. Esto logrará ampliar su mirada sin perder intensidad. Aplique la máscara Hypnose Drama empujando las pestañas hacia arriba desde la raíz hasta la punta con movimientos de zigzag. Espere uno o dos segundos antes de aplicar la segunda capa para un máximo impacto. Y aquí tenemos el resultado final. Máximo glamour garantizado. Exquisitamente intenso, este look seductor le favorecerá sea cual sea su tono de piel y el color y la forma de sus ojos. Ahora, todo lo que tiene que hacer es elegir el vestido perfecto para completarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!